Música Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia Y hermanos y hermanas, en el contexto de los últimos programas que hemos estado desarrollando y profundizando con todos ustedes Hoy queremos profundizar en uno de los grandes padres de la Iglesia, San Agustín Agustín y la cultura pagana ¿Cuál fue la relación que tuvo San Agustín y la cultura pagana de su época? Pues la desaparición del emperador Juliano, el apóstata dio paso a unas nuevas circunstancias Ya no se producen ataques sistemáticos y globales contra los cristianos Y por otro lado, estos profundizan en su propia teología para presentarla al mundo como la auténtica doctrina de la salvación La situación que experimenta San Agustín unos cuantos decenios después de Juliano, el apóstata en los últimos años del siglo IV hacia el año 399 En su tratado de Consensum Evangelitarum El obispo de Hipona se ocupa de demostrar la concordancia existente entre los evangelios frente a las calumnias que se propagaban contra ellos La propia presentación de esta obra descrita por él mismo en sus retractaciones Nos recuerda inmediatamente a Porfirio El primero de esos libros La concordancia entre los evangelistas Este hombre eminentemente sabio que sin embargo se niegan a creer en el evangelio porque sus palabras no han sido escritas por él sino por sus discípulos ya que piensan que esto le han atribuido por error una divinidad que debe ser adorada Esto dice San Agustín de la postura de Porfirio ¿Cuál fue la actitud de Agustín ante la antigua Roma? La actitud del obispo de Hipona ante la situación del mundo y la cultura de su tiempo es a la vez de alegría ante el panorama de contemplar el mundo conocido cristianizado pero con la preocupación por la autenticidad de la conversión de las personas bautizadas puesto que muchos bautizados se hacían bautizar para adquirir fortuna para adquirir prestigio para adquirir puestos en las cortes imperiales La primera queda personificada de la conversión del maestro de retórica Mario Victorino que la describe Agustín en sus confesiones había tenido lugar entre los años 353-357 escéptico Mario Victorino era un escéptico inicialmente ante el dogma del nacimiento de la Virgen del Virginal de Jesucristo El estudio de la Sagrada Escritura la literatura cristiana había llevado a este hombre eminente a una decisión inesperada se sintió cada vez más atraído por la doctrina a la que pretendía combatir y se convirtió al cristianismo desempeñó un papel importante en la polémica contra Harrio e intentó compaginar el platonismo con una interpretación correcta del dogma Su filosofía y su exégesis no convencían mucho a San Jerónimo pero indudablemente este hombre contribuyó a crear un lenguaje filosófico en el mundo latino que iba a ser de gran apoyo para la lógica y la metafísica de la Edad Media Ante esta conversión San Agustín asume una actitud de agradecimiento ante la bondad de Dios es compatible con una honda preocupación por la autenticidad de la conversión de tantos neófitos de tantos nuevos bautizados a veces se muestra entusiasmado por el cambio que había experimentado el mundo al convertirse al cristianismo al convertirse en cristianismo en religión oficial en otras ocasiones sufría ante las amenazas de unidad y de coherencia provocada por la llegada a la fe de muchos llevado por la moda o por el interés estas preocupaciones las encontramos con frecuencia en su obra citamos hay gente que quieren ser cristianas para obtener favor de personajes de los que se esperan provechos personales o para no desagradar aquello a quienes temen esas personas son indignas la iglesia le acoge por un tiempo como el campo aguarda la paja hasta el día en que se airee el grano pero que no se engañen porque podrán permanecer en la era junto con el trigo de Dios porque no estarán con él en el joreo sino que están destinadas al fuego que han merecido y esto lo dice nada más y nada menos que Agustín en de catequizandis rudibus una de la sobra de San Agustín sobre la catequesis del lado pagano la incomprensión sigue siendo inconada se servía del alma de siempre el destén perseguía a los cristianos sino ya con la tortura y la muerte pero sí con la maledicencia se hablaba constantemente en contra de los cristianos esta situación hacía exclamar al obispo de Hispona en un sermón explicando la palabra del salmo 34 en la que el justo se queja a Chabé de las vehemencias de sus perseguidores citamos esto es se rieron de mí me insultaron eso hicieron a la cabeza y eso mismo al cuerpo dense cuenta hermanos de la gloria actual de la iglesia contemplen sus pasadas humillaciones los cristianos otrora anteriormente han huido a cualquier parte y en todas partes descubiertos objetos de risa flagelados muertos expuestos a las bestias quemados vivos acuérdense de la gente que se alegraba de ponerse en contra suya lo que hicieron a la cabeza eso mismo hicieron al cuerpo fue así como clavaron al señor en la cruz así clavaron su cuerpo en aquella persecución del pasado y aún hoy día no cesan sus persecuciones allí donde encuentran un cristiano le insultan le acosan se ríen de él le tratan de restrasado mental de idiota de ser alguien sin coraje y sin cabeza y leo todo esto mis hermanos y mis hermanas para que se den cuenta que no existe muchas diferencias entre hoy y en el pasado también hoy hay burlas también hoy hay rechazo también hoy hay descalificaciones contra los cristianos algunos daban la impresión de alabar a Cristo pero sus elogios eran peores que los que los ultrajes porque habían en él un mago sometido al destino como cualquier hombre aunque fuera capaz de sustraerse a la fatalidad por sus artes citamos no le aman porque aman precisamente lo que no era Cristo se equivocan doblemente puesto que la magia es algo malo y Cristo siendo bueno no la ha podido practicar los paganos además desplegaban sutiles razonamientos para levantar perplejidades en el ánimo de los fieles fundamentalmente en dos campos de una parte a propósito de algunos artículos del credo y en otra parte pasajes difíciles de la Biblia San Agustín tiene presente en el conjunto de sus obras el cúmulo de reproches que los paganos han hecho desde siempre a los cristianos sobre todo en sus escritos apologéticos como el dedicado a la enseñanza de la doctrina cristiana sale el paso con frecuencia de ellos comenzando por el tradicional que trata de descalificar la revelación por su falta de belleza literaria de una parte relativiza el valor de los recursos de la retórica ya que la sabiduría está por encima de la elocuencia y de otra anima a quienes puedan entre los cristianos hacer buen uso de ella de la retórica y transmitan de modo persuasivo las verdades de la fe no tiene inconveniente Agustín admitir que la escritura contiene pasajes oscuros tanto desde el punto de vista de la expresión como sobre todo de su interpretación pero valora de modo positivo esa circunstancia para afirmar que nada en el texto y que ha sido voluntad expresa de Dios que sus palabras resulten misteriosas de ese modo abierta a diversas interpretaciones literales o históricas unas alegóricas o proféticas ganan en riqueza y ejercen una influencia benéfica en la humanidad comenzando por el hecho de servir de aliciente al espíritu para que se ejercite sin cesar en la comprensión cada vez más profunda y completa del texto sagrado por tanto Agustín anima a los cristianos a profundizar en los textos de la sagrada escritura veamos rápidamente el enfrentamiento de San Agustín ante la crítica pagana en esta atmósfera enrarecida sino hostil en la que se detectan a primera vista las ideas y los reproches que habían propalado los paladines de la resistencia pagana Celso Porfirio y Juliano se produjo una situación especialmente grave en el cristianismo cuando en agosto del 410 Alarico al frente de los vándalos asaltó y saqueó a Roma durante tres días la tentación a la que la tentación a la que fue sometido los cristianos no solo al pueblo sino a las personas cultas era pensar que la expansión del cristianismo con sus exigencias de perdonar a los enemigos la prohibición del culto a los dioses paganos había contribuido a debilitar la república romana y había provocado además la ausencia de la protección de los poderes celestiales de los dioses cuando en esa circunstancia era necesaria para sobrevivir ese era más o menos el estado de ánimo de Bolusiano miembro de una familia ilustre futuro prefecto de Roma en el año 421 que le llega a Agustín a través de una carta de su amigo el tribuno Marcelino desde la urbe de Roma de la cual tenemos una larga respuesta de San Agustín en su epístola 137 la noticia y la conmoción que produjo en todo el imperio no dejaron indiferente a San Agustín porque poco después de recibir dicha carta de su amigo pronunció el sermón de Exidio Urbe Romé que se puede considerar como un esposo porque en él se insinúan ya los grandes temas que él va a desarrollar en The Chivita Day vamos a seguir profundizando en este tema y en el próximo segmento mis hermanos y mis hermanas no se muevan de su televisor que volvemos Elvaros y Elvana los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de Yale por Televida el canal de la familia y estamos profundizando con todos los temas que relación tuvo San Agustín uno de los grandes paladines de la iglesia primitiva con la cultura pagana y decíamos que Agustín va a desarrollar profundamente este tema en su magna obra la ciudad de Dios de Chivita Day Agustín argumenta sobre todo los reproches a partir de los clásicos y muestra como no tienen fundamento en este caso concreto parte de los versos de la Ineida en lo que Júpiter promete la inmortalidad a los romanos y a su ciudad para afirmar que se trata de una promesa tan farsa como el Dios que la pronuncia citamos no les pongo límite ni de espacio ni de tiempo le he concedido un imperio sin fin por el contrario Agustín sostiene que allí donde Vigilio habla en nombre de sí mismo y la naturaleza humana que la ha equiparado al destino de Roma a los de los reinos perecederos todos reinos perecen nada es eterno en este mundo y ver que todos los reinos de la tierra tendrán su fin y aunque no se puede prever si ha llegado o no la última hora del imperio romano solo Dios lo sabe en cualquier caso Roma es una ciudad santa fiel celestial que no tiene nada que temer de los ataques de los hombres ni del paso del tiempo donde todos pueden encontrar un refugio y por otra parte hay ciudades que han eliminado completamente el culto pagano y que prosperan como Alejandría Constantinopla Cartago además no es verdad que la caída de los dioses haya provocado inmediatamente la catástrofe habían desaparecido ya cuando Radagués el rey Godo quiso atacar la ciudad y fue derrotado en el año 406 de otra parte Alarico no era arriano no pagano y estaba Alarico era arriano no pagano y estaba también en contra de los dioses la gran diferencia entre cristianos y paganos ante esta desgracia concluye el obispo consiste que mientras los primeros la aprovechan para mejorar y merecer el cielo los segundos caen en la desesperación toda esta temática está muy presente en las espístolas del obispo San Agustín el diácono el diácono de Ogracia a quien San Agustín dirige las catequesis ridibus y quien recibe de él la lista de las objeciones cristianas anticristianas que ya había propalado porfirio y Juliano San Agustín la responde y quien le hace y lo hace en la epístola 102 conocida como la aclaración a seis cuestiones de los paganos la primera de ellas y la siguiente cuál es la resurrección que se ofrece a los cristianos la de Lázaro o la de Jesús si es la segunda es curioso que criaturas normales sean asimiladas a quienes no procedían de varón si es la primera resulta también inoperante porque fue el cuerpo de Lázaro el que fue reanimado mientras que para los demás será el polvo caído en la tierra el que tendrá que ser extraído para resucitar además si a la resurrección debe seguir un estado de felicidad como es que Jesús trae la resurrección come y enseña sus llagas la segunda está tomada directamente de Porfirio si realmente Cristo es la única vía de salvación que ha pasado con las generaciones que han vivido antes de él y que vinieron al mundo porque Roma se ha pasado ocho siglos sin conocer la fe que ha pasado con las innumerables almas que sin culpa propia ha ignorado la existencia de Cristo la tercera dice así los cristianos condenan las ceremonias los sacrificios el incienso todos los ritos paganos pero no han adoptado ellos mismos formas cultuales que aparentan rechazar la cuarta ya nos es conocida porque forma de la parte de la crítica de Porfirio a los dogmas y gritos de la fe cristiana y está tomada de la palabra de Mateo 7.2 con la misma medida con que miran serán ustedes medidos como se explica que amenace con penas eternas a quienes no creen en él cuando han de ser medida al modo humano y por tanto limitada a un determinado tiempo la siguiente duda plantea si es cierto que Salomón afirmó que Dios no tiene ningún hijo y la última verisimilitud de la historia del profeta Jonás que Jonás vivió tres días en el vientre de una ballena San Agustín responde a las interrogantes que se plantea Bolusiano las mismas que estaban en boca de tantas almas acongojadas por la hostilidad pagana y los acontecimientos recién sucedidos la humanidad de Cristo su hambre su sed etcétera es incompatible con el poder de hacer milagros que de otra parte han tenido otros mortales privilegiados como Apuleyo si el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que del Nuevo Testamento porque ha sustituido la ley ya que era mala o es que él mismo es inconstante los preceptos cristianos fomentan las agresiones injustas si hay que ofrecer la otra mejilla o dar también la túnica etcétera todas estas cuestiones que angustiaba a la gente sencilla y a los cristianos de poca fe Agustín tratará de responder a todas ellas en la espístola 138 de la misma época dirigida a Marcelino un funcionario palatino que había actuado en el 410 como álbitro entre católicos y donatistas en la provincia africana y que desde entonces se sentía unido estrechamente al obispo de Hispona quien acabó por dedicarle su obra la ciudad de Dios junto con otros dos tratados Agustín contesta las preguntas de su interlocutor un representante tipo de inquietudes de una época en la que al parecer se había agudizado la curiosidad por los pasajes bíblicos de difícil explicación le había planteado y no son sino eco de las conversaciones públicas en ese momento que mantienen los refugiados romanos tras la caída de Roma un gran pesimismo sobre todo un fuerte escepticismo sobre la influencia positiva del cristianismo en el destino del imperio romano en definitiva en circunstancias mucho más dramáticas que en el siglo II se reproducen los nuevos reproches que ya Celso había hecho a los cristianos vale la pena repasar los argumentos de este escrito porque en su intención de compaginar moral cristiana con virtudes cívicas el autor ofrece San Agustín una exposición de los problemas filosófico-teológicos del momento con una clara con una clara postura frente a los dioses paganos la primera objeción de Marcelino se apoya en la prescripción bíblica de no devolver mal por mal siguiéndola como es posible defender una provincia de los ataques del enemigo el santo el santo responde con un argumento apologético tomado de la historia de Roma en definitiva esa palabra de la sagrada escritura no pide algo diferente a las grandes virtudes de la tradición romana que como corrobora Anzalustio ante una injuria prefería perdonar a perseguir solo que las cristianas son superiores porque la concordia busca buscada por los gobernantes romanos no ha podido impedir a lo largo de la historia las disensiones y la guerra civil dado que el ejemplo de los dioses no puede llevar más que a la discordia por el contrario el cristianismo predica la paz convierte al creyente en un ciudadano perfectamente acto para la vida política en la misma línea va la siguiente objeción de las palabras de Jesús en Mateo 5 59 Lucas 6 29 si alguien te golpea en la mejilla derecha ofrécele también la izquierda a lo que responde San Agustín con la distinción entre la actitud cristiana de corazón y las exigencias prácticas de la vida en sociedad que no tienen por qué excluir por ejemplo en el caso de un juez cristiano que se encuentra en la obligación de cumplir o hacer cumplir la ley de esa actitud dio ejemplo Jesús mismo y más tarde San Pablo en ambos encuentros con la autoridad del sumo sacerdote finalmente responde al conocido reproche de que los emperadores cristianos han perjudicado mucho al imperio romano y no se contentan con afirmar que se trata de una calumnia sino que intenta demostrar que los paganos han provocado tantas o peores desgracias al estado y ya antes de Cristo afirma afirman historiadores como Salustio que han condenado la venalidad de la república y atribuido la causa de los desastres a la decadencia de la costumbre como la conjura de Catilina la misma denuncia de la injusticia la opulencia los vicios de Roma en general pronunció Juvenal algún tiempo después de su famosa sátira el cristianismo concluye San Agustín en su epístola con la misma convicción con que había reflejado su actitud San Ambrosio frente a la restauración frente a pretender restaurar el culto pagano al querer dejar en el en el palacio de la ULVE el altar de la victoria profundizaremos en los próximos programas sobre este tema mis hermanos y mis hermanas que el Señor me le bendiga me le colme de la gracia y le llene de sus favores perdón de la gracia delicario y lehela y lehela y lehela sin